Hola, buenos días. Estamos entregando el lino de la exposición del 2018. El lema de la falla es Laberín d'Urba Valencia. Y como podréis ver es una caricatura del concejal Giuseppe Gretzzi, que las propias señales que él se inventa lo agreden y lo autoatropellan. Exacto. ¿Para qué falla es? Pues es para la falla Camino de Barcelona, Travesía y Camino de Moncada. Yo soy Pedro, presidente de la falla. Bueno, ¿y qué sección está? Estamos en la séptima B. Muy bien. Oye, un poquito qué supone este inicio de las fallas aquí, trayendo lo que es los ninos. Y bueno, ¿cómo van un poco también las fallas del 2018? Hombre, la verdad es que es mucho el aurdo trabajo que llevamos durante todo el año, ya que no solamente nos dedicamos a las fallas, sino también a las hogueras, pero de todas maneras decir que, sobre todo aquí en Valencia, es cuanto menos, es donde más trabajo tenemos a lo largo del año. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de la apuesta que han tomado este año, esta falla nueva que hacemos, y sobre todo estamos muy contentos y con mucha esperanza de mostrar nuestro mejor esfuerzo y sobre todo nuestro mejor trabajo en la calle. Bueno, pues muchísimas gracias a Tempok y al presidente de la Comisión Fallera. Enhorabuena y mucha suerte también con ese posible indulto que pueden tener. Muchas gracias.